Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Vuelve a salir a la luz ese tema que se desarrolló, se trató el año pasado Sobre la posibilidad que tienen los hermanos protestantes luteranos Que están casados con católicos de recibir la comunión De recibir la Eucaristía Un obispo alemán, el obispo Melz, Meins Quiere que se siga estudiando el acceso a la comunión de protestantes casados con católicos Se pregunta uno, ¿cuál es la intención que tienen estos obispos de abrir ese espacio a los luteranos? Y si usted es una persona aguda e inteligente Lo que va a encontrar es que quieren desbaratar el dogma eucarístico La iglesia católica en su catecismo enseña muy bien quienes pueden acceder a la comunión Los que están sin pecados Y obviamente aquellos que creen que allí está el cuerpo de Cristo Los luteranos, por muy casados que estén con los católicos Ni creen en la confesión Uno, porque para recibir la comunión hay que estar confesados Porque ellos no creen en eso Ni tampoco creen que Jesucristo está en ese pan Recuerde querido amigo Que cuando no va a recibir la comunión Le dicen el cuerpo de Cristo No le dicen esto representa a Cristo Esto es un símbolo de Cristo Haga de cuenta que Cristo está ahí No, cuerpo de Cristo Por lo tanto ¿Cuál es el afán de algunos prelados de la iglesia católica? De que los luteranos casados con católicos reciban la comunión Entonces lanza un misil lacrimógeno Como suelen hacer todos aquellos que quieren ablandar el dogma de la moral El dogma de la eucaristía El dogma de la liturgia, de la iglesia, etc. Entonces lanzan misiles Misil lacrimógeno Es decir, que lo que se diga Esa palabra que se diga Esa frase que se diga Mueva las entrañas Haga que los sentimientos afloren Y que las lágrimas El pesar Y la compunción Por el dolor del otro O la situación del otro Salga a flote Y entonces la razón Deja de funcionar ¿Qué dice este obispo? Dice así En el debate sobre la recepción De la comunión De las parejas protestantes En matrimonios católicos luteranos Monseñor Peter Enfatizó Que debe tomarse en serio El anhelo espiritual De un individuo ¿Cuál es el misil? El misil es este El anhelo espiritual del individuo Pobrecito luterano El anhelo espiritual Quiere recibir la comunión ¿Cómo es que no los dejan? Ay no La iglesia definitivamente Está llamada a recoger Que acaben con esa iglesia Retrógrada Falta de misericordia Los luteranos también Quieren recibir la comunión Con su esposa Que es católica No hermano Si usted es inteligente El anhelo ¿No? Espiritual de un individuo Es Hombre Que si yo quiero acceder A la comunión Pues yo tengo que confesarme ¿No? Y creer que lo que va a consumir Es el cuerpo de Cristo Punto Entonces Usted va viendo Cómo Está el maligno Feliz y contento Haciendo papilla El dogma de la iglesia católica Primero se nos mete La cuestión De que Los divorciados Vueltos a casar Pueden En determinadas Ocasiones De acuerdo a un discernimiento Y en compañía espiritual Del obispo Se lo de Ver que si No hay En su Y Tractuarse en el dogma ¿Para qué? No No, no El dogma Es lo que dice Nuestro Señor Jesucristo Y eso es intocable Porque lo dijo Nuestro Señor Jesucristo ¿Qué dijo Nuestro Señor Jesucristo? El que se casa Se divorcia Y se vuelve a casar Comete a Tu ulterio Eso lo dijo Nuestro Señor Jesucristo No hay más Y la iglesia Lo ha expuesto Lo ha sostenido Durante dos mil años Existe un documento Que se llama Catecismo De la iglesia católica Y el catecismo De la iglesia católica Expresa Y expone Con una claridad Meridiana Quienes Pueden Quienes pueden Recibir La comunión Expresa Con claridad Meridiana Que el que se casa Se divorcia Y se vuelve a casar Comete a Tu ulterio Porque el Señor Jesucristo Así lo dijo O sea que eso no es Un invento De un papa Del siglo III Ni un monje En el medio evo Ni un cura Muy inteligente No, no, no Eso lo dijo Nuestro Señor Jesucristo Entonces Usted está viendo Cómo Están tratando De Diluir El dogma De la Eucaristía Hace poco Hice un video Sobre que ya Un sacerdote Jesuita Leyó por decir Que La hostia Podría ser De yuca En virtud De que En las zonas Selváticas Del Brasil Para que los indígenas Puedan consumir Mejor Entonces la yuca Se conserva Mejor Que el trigo Y entonces El revuelto Decía en ese Video Llevamos Veinte Siglos Consumiendo La Eucaristía Hecha De trigo Con tempestades Con humedades Con resequedades Con nieves Y con cosas Con indígenas O sin indígenas Para que venga Alguien a decir Que la yuca Hermanos Ahora Otro Obispo ¿No? Vuelve otra vez Otra vez Que por qué Los luteranos No pueden acceder A la comunión Hermano Porque para poder Acceder a la comunión Usted tiene que creer Que lo que está consumiendo Es Cristo Jesús Y un luterano no cree Lo mismo que el luterano Tampoco cree En la confesión Punto Entonces ¿Cómo acceder a la comunión? Entonces ¿Qué? Lanzan un misil Pobrecitos El anhelo Individual De esa persona No El anhelo individual Espiritual De esa persona Es que se haga católico Para que pueda consumir El cuerpo de Cristo Una vez confesado Punto ¿A dónde nos quieren llevar? Entonces Usted está viendo aquí Que La pelea No es contra Que los modernistas En contra De los tradicionalistas Es que los de derecha Están en contra De los de la izquierda Y eso se armó Ahí un zafarrancho No hermano Aquí simplemente Esto es tan claro Como el agüita Es que la pelea Está Entre aquellos Que mantenemos aún la fe Con aquellos Que la perdieron Punto hermano Punto Y están haciendo Trabajos Ingentes Profundos Para ver Cómo acaban Con nuestra Eucaristía Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Trabajos 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 Trabajos